¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Muy buenas a todos! Bien, quería hacer un vídeo como este, un poco más de cara a cara, que no podía hacerlo, pero bueno, en resumen, os voy a hablar un poquillo y bueno, lo primero, feliz año chicos, feliz navidad, que hayáis pasado unas fiestas de puta madre porque no he podido hacerlo antes el vídeo, pero bueno, lo hago ahora. Y bueno, el especial, es que tampoco pude hacer ni el especial de tres años que tenía, que los hice en octubre, y no podía hacer nada, la verdad. Y la verdad es que me está gustando como estoy llevando ahora el canal, veo que ha venido mucha gente nueva, que estamos creciendo bastante rápido, que sois más participativos, que os gusta lo que hago, y eso joder, eso me gusta, coña, me gusta. Y la verdad que, hostia, no sé, ahora hay muy buen rollo en el canal, me gusta que me comentéis que es lo que estáis haciendo, en muchos vídeos me comentáis, y veo que habéis acogido muy buenos juegos, por ejemplo, yo pensaba que el Kirby o el Mario de fútbol, pues no iba a coger tanto, y ha tenido un buen recibimiento, los crashes que lo tienen, y ha tenido muy bueno, y ya os digo, o sea, increíble, o sea, empecé a subir Modern Warfare 1 por el tema de que no sabía si realmente, sé que os gusta Call of Duty a algunos, que algunos están suscritos por Call of Duty, pero no sabía que jugar un juego tan antiguo, que fuese Modern Warfare 1, me iba a gustar tanto, que tuviera ese número de reproducciones, de ese número de likes, de ese número participativo de gente comentando, y la verdad que me ha gustado, o sea, me gusta mucho el ritmo que lleva el canal, yo siempre quiero ser lo más cercano a vosotros, el deciros, hostia, pues si quiero subir una serie que a mí me gusta, por qué no os lo pregunto primero antes, y a ver si os gusta también a vosotros, ¿no? Porque, vamos, si me gusta a mí y os gusta a vosotros, eso ya es sublime, y ya os digo, feliz año nuevo, o sea, por increíble que sea, intentaré hacer un vídeo, no sé si haciendo, mostrando las estadísticas, para que veáis que el año 2015 ha ido bastante bien, a pesar de que tenía una inactividad, pero de cojones, o sea, para mí el 2015 ha sido bien, por un lado, pero fatal por otro, pero espero este año 2016, la verdad, darle mucha caña, hacer series que me gusten, para marzo, para marzo es lo más importante, que no lo he comentado, podría hacer directos, podría hacer directos ya con la Play 4, de juegos que yo creo, que os van a gustar, que van a ser nuevos, por ejemplo, nunca he subido un Ratchet, nunca, y sí que es un juego que me gusta y me gustaría subirlo por streaming, por ejemplo, juegos como antes ahora Final Fantasy XV, Final Fantasy VII, Star Ocean, juegos así, que podamos jugar, o coger, yo que soy una partidilla del Call of Duty, un par de partidillas y hacer preguntas y respuestas, para preguntarme cosas, o para preguntarme sobre posibles series, sobre, yo que sé, sobre mi vida, sobre lo que queráis, o sea, mantener un contacto, no sé si me entendéis chicos, y bueno, lo he dicho, espero, feliz año, sobre todo, que este 2016 sea mejor que el 2015, felices fiestas y nada, más de lo he dicho, ahora comentaros un poco, pues, de las series y tal, me quedo subir, nada, tres partes de lo que viene siendo el Mario de fútbol, me falta terminar Crash, y bueno, ya las próximas series haré un, no sé si ya haré una votación, ya, cuando acabe Crash y la de Mario, y a ver las series que queréis, tengo series pensadas en mente, tengo series en mente, pero claro, yo quiero ver, a ver, como lo tomáis, ¿no? también deciros que, joder, Kalosuti, lo he dicho, ha sido apoyado, ¿vale? y qué opináis de que subiese Black Ops 3, por ejemplo, no sé, cosillas así, ¿sabéis? no sé, quiero subir cosas que, aparte de que me gustan a mí, que os gusten a vosotros, que os sintáis como dos coños aquí, que os paséis el rato, porque yo hago mucho el capullado, mucho el mongolo, lo reconozco, pero bueno chicos, lo que os decía, pues sí que me gustaría traer nuevas series, estar este año con el canal a tope, y más pudiendo hacer directos, en marzo, es que tengo un strike, lo dije al principio, bueno, no lo he comentado mucho, me metieron en strike los hijos de puta de Konami, que me cago en su puta vida, de un vídeo de cuando empecé en YouTube, pero bueno, me metieron en strike y me jodieron en septiembre, justamente el día de la play 4, dije, ¡puedo hacer directos! ¡una polla! me hicieron un corte de mangas, ¡puuu! ¡que jode seis meses y aquí no subes streaming hasta marzo! y me han jodido, pero bueno, no supone un problema, yo en marzo ya, no quitaré el día 27, ¿de acuerdo? ya a partir del día 27, pues, no voy a hacer streaming todos los días, pero sí que me gustaría, sobre todo, fines de semana, o alguna noche, sí, me molaría, me gustaría bastante, la verdad, ¿para qué engañarnos? sí, me gustaría bastante hacer streaming sobre juegos, o sea, empezar a hacer campañas, no sé, o empezar a jugar multijugador, Battle 3 y 4, Black, como sé, Destiny, cualquier juego así que pillé, no sé, vamos a ir probando, me gustaría hacer directos, y ya os digo, y también directos de que aunque esté jugando, por ejemplo, yo jugar con Fernando, o con algún amigo, y empezar a jugar los dos y leer vuestras preguntas, ya os, lo que os he dicho, o sea, un directo de preguntas y respuestas y demás, y es lo que me gustaría, y tengo también, como novedad para el año, estoy mirándome una, bueno, es una GoPro, es una GoPro, pero es una secundaria que se llama SJCAM, para los que estéis interesados en adquirir una cámara de estilo similar, se llama SJCAM 4000 Wifi, que han sacado también la 5000, pero está la 4000 Wifi, y es para subir ya Airsoft en el canal, los que no sepáis lo que es el Airsoft, el Airsoft es un deporte, se podría decir bélico, que es rollo como el paintball, pero son réplicas de armas reales, o sea, es en plan de una AK-47, no sé, una escopeta de 870, un fusil M4, un M16, una Scarache, una M-TAR, una TAR-21, pues son réplicas exactas de fusiles reales, pero que disparan bolas, como si fuera una de balines, pero que tiene un motor, son eléctricas, tiene un motor y dispara, bueno, no solamente son eléctricas, también son de gas, de CO2, etcétera, y es una novedad que quiero meter en el canal, que no va a estar subiéndose todos los días, solamente, seguramente, solamente que jugar una vez, cada X tiempo, por juego en un mes, dos fines de semana, o tres, pues sería un vídeo como mucho todos en esa semana, cuando lo he jugado sería grabarlo, editarlo, y ya está, son vídeos que me gustaría currarme bastante en la edición, en plan de ponerlo así, rollo calozuti, ¿sabéis? mi nombre, como a uno que he subido, pero más pro todavía, o sea, en plan de, mi nombre por aquí, el arma por aquí abajo, y cuando mate a uno, en vez de poner más uno que hacía yo feo, porque será horrible poner, por ejemplo, enemigo batido, más bien, cosas así, pequeños detalles, que puedan hacer que el vídeo diga, hostia, pues mola, ¿no? Y os digo, es la novedad del canal, quiero subir a Ipsos, y bueno, nada, nada más que comentaros, nuevas series, por supuesto, que tengo en mente, la siguiente que tenía en mente, era Daxter, de la PSP, por continuar la historia de los Jack, y una vez acabado ese, después de un par de series, seguir con Jack 3, y finalizar la serie, y ya subir Jack and Daxter, de los Frontier, que es el último Jack, que ha salido hasta la fecha, y bueno, Crash, pues sigo teniendo por ahí un par, me gustaría haber pillado la trilogía de Sleed, de Ratchet, pero bueno, también juegos modernos, y puede ser juegos modernos, pero eso, ya os digo, con los directos de Play 4, seguramente, en cuanto salga un Final Fantasy, no voy a parar de hacer directos, o sea, subir un vídeo normal, pero directos también. Y nada, chicos, lo dicho, feliz año nuevo, a todos, que tengamos un 2016 teatro de puta madre, y nada, comentadme a ver qué os parece, lo que opináis, cómo lo veis, y ya os digo, me encanta el ritmo que está cogiendo el canal de participación, sobre todo, de que la gente me comente, de que apoye los vídeos, o sea, increíble, yo nunca pido like, porque no me gusta pedirlo, no me gusta pedirlo, sinceramente, yo creo que cada uno expresa su... que si le gusta, le da el me gusta, que si no le gusta, le da el no me gusta, y ya está, y si no quiere darle nada, que no le da nada, si solamente quiere comentar, que comente, yo no pido likes, ni dislikes, nada, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera, por eso os digo, pero siempre que comentéis en plan de, hostia, me ha gustado esta partida, podrías hacer esto, podrías hacer otro, por ejemplo, con Modern Warfare 1 lo estaba haciendo, jugo con el Franco vos, jugo con el Franco, y me saco una partida, la comentamos, y a ver si os gusta, ya os digo, es simplemente por ser más cercano a vosotros, y pues poder entablar una conversación, y una relación así entre un creador de contenido, y un suscriptor, por así decirlo, vale, chicos, pues lo he dicho, de verdad, muchas gracias a todos, porque a lo mejor os suena hasta tópico y demás, pero, hacéis posible esto, es que soy vosotros los que hacéis posible esto, y nada, chicos, de verdad, muchas gracias, lo he dicho, me repito más que el ajo, que tengáis un año de puta madre, por supuesto, y nada, nos vemos en futuros vídeos, además, necesitaba ya hacer un vídeo más cercano a vosotros, y nada, chicos, lo he dicho, espero que os haya gustado, un saludo, y hasta la próxima.